Muy buenas a todos. Soy vuestro anfitrión Carpe Diem y esto no es un podcast. Bueno, este podcast tiene una frecuencia establecida que es cuando me apetece hacerlo. Así que bueno, vamos a hablar hoy de un tema que me han estado preguntando bastante compañeros en el canal de Discord y que es bastante recurrente el uso de tarjetas PCI Express para incluir más NVMe dentro de nuestro servidor. Porque la gente normalmente utiliza placas que tienen espacio para dos, tres máximo NVMe. Y cuando empiezas con Unraid es muy fácil necesitar más NVMe a medida que quieres añadir más pulls de caché o que quieres almacenar archivos para tener acceso a alta velocidad. Y bueno, pues me preguntan, Carpe, ¿qué tarjeta utilizas y cuál no recomiendas? Y cuando yo les recomiendo la que yo utilizo me dicen, uy, es un poco cara. He encontrado esta en Amazon que vale 60 euros y yo les digo, bueno, sí, pero no. Bueno, pues quiero tratar un poquito este tema en este no podcast. Voy a hacer una explicación así un poquito por encima y acompañaré este no podcast de unas imágenes cuando lo publiqué en YouTube. Así que si queréis un poquito más de explicación, pues serán dos o tres imágenes solamente. Bueno, si lo queréis ver, pues podéis iros al canal de YouTube y verlo allí. Bueno, ¿qué es NVMe? NVMe ya sabéis todo lo que es, no me voy a meter, ¿vale? Almacenamiento de alta velocidad. Básicamente, a diferencia del SATA, son líneas de PCI, de PCI Express, son lanes, líneas que conectan el procesador del chipset directamente al disco. Y permiten transferir datos a muy alta velocidad. No me voy a meter en qué son las lanes. Tenéis YouTube, tenéis Wikipedia, ahí podéis ver un poquito, pero así he explicado a grosso modo, son las líneas de cobre que conectan la CPU o el chipset con los distintos periféricos y por donde se transmite la información, ¿vale? Entonces, aunque si lo queréis ver, como cables, como cablecitos que conectan los distintos componentes. Normalmente la CPU o el chipset de la placa base con una serie de ranuras o de periféricos. Entonces, la base es, los NVMe utilizan normalmente, y están pensados para utilizar cuatro lanes, ¿vale? Cuatro. ¿Por qué? Porque tú tienes, hay una cosa, por un lado, cuando hablas de la velocidad de una ranura PCI Express o de un NVMe, primero se dice si es 3.0 o 4.0. Eso es la generación. Cuanto más generación, más rápido. Habitualmente, la generación duplica a la anterior, normalmente. O sea, se duplica la frecuencia de transmisión. El PCI Express 1.0 es la mitad de rápido que el 2.0. El 2.0 es la mitad de rápido que el 3.0. El 3.0 es la mitad de rápido que el 4.0. Y así sucesivamente. Y entonces, digamos que, para que lo entendamos, si los lanes son las carreteras por las cuales van los coches, cuando tú tienes lanes de más alta generación, los coches van más rápido. Entonces, tú puedes tener un carril, o dos carriles, o tres carriles, por los cuales los coches circulan a 80 km por hora o a 160 km por hora. Cuanto más rápido van los coches, más rápido se transmite la información. Pues esto es básicamente lo mismo. Eso es la generación. Y luego está el número de lanes, que sería como el número de carriles por el que esos coches van. Pues si tú puedes tener un único carril por el que va un coche a 160 km por hora, o puedes tener dos carriles por los que van dos coches a la mitad, a 160 partido por 2, a 80. Muy bien. Vaya domingo que me llevo. Pues eso. Dos coches a 80 km por hora llevarán, al final, la misma información que un único coche en un solo carril al doble de velocidad. Por eso, lo primero que tenemos que ver es qué generación es nuestro NVMe. ¿3.0 o 4.0? Es lo más habitual. Normal es que sean 3.0, los nuevos ya son 4.0 y no sé si ya hay alguno de 5.0. Pero bueno, generalmente nos quedaremos con que suelen ser 3.0. Los NVMe te pueden funcionar con una generación inferior, es decir, un NVMe de 4.0 te funcionará en uno de 3.0 sin problemas. Y al revés también, pero siempre funcionará a la menor velocidad posible. Es decir, un NVMe 4.0 en una ranura, un slot NVMe de PCI 4.0 funcionará a su velocidad 4.0. Si lo pones en una ranura de 3.0 funcionará a 3.0, que es la velocidad máxima que puede transmitir esa ranura. Y si coges un NVMe de 3.0 y lo pones en una ranura de 4.0, te funcionará a 3.0, que es la velocidad máxima que puede transferir el NVMe. Hasta aquí, más o menos todo claro. Por lo tanto, hemos quedado que los NVMe son de 3.0 o de 4.0. Vamos a, para simplificar, diremos que siempre 3.0. Y utilizan 4 lanes, 4 cables, 4 pistas por las cuales va la información. Eso es para que el NVMe funcione a máxima velocidad. Cuando tú conectas un NVMe a una ranura PCI Express, lo haces a través, usando una tarjeta. ¿Vale? Las tarjetas van a la ranura PCI Express, de las cuales existen 4 tipos, por tamaño. ¿Vale? Puede ser una ranura por 1, una ranura por 4, una ranura por 8 y una ranura por 16. Es de tamaño más pequeño a tamaño más grande. ¿Vale? Pondré una imagen en YouTube para que veáis las diferencias. Evidentemente, una ranura a velocidad 1, a velocidad por 1, te va a funcionar a una velocidad por 1. ¿Vale? Una ranura por 4 te va a funcionar a una velocidad por 4. Una ranura por 8 te va a funcionar a una velocidad por 8. ¿Vale? Y una por 16, pues, por 16. Por lo tanto, una ranura por 8 es el doble de rápida que una ranura por 4. Y una por 16 es el doble de rápida que una por 8. ¿Vale? Bueno, a lo que vamos. Cuando conectamos una tarjeta, existen dos tipos de tarjeta. Puede ser una tarjeta, entre comillas, vamos a llamar mala, que suelen ser las baratas, que lo único que hacen es un pass-through. Es decir, lo único que hace esa tarjeta es un PCB que conecta directamente los pines que hay en la propia ranura de la placa base y lo conecta directamente con unas pistas al conector de NVMe. Ya está. ¿Vale? Eso es lo único que hacen. Por lo tanto, ¿qué ocurre si conectamos una tarjeta que hace un pass-through a una ranura por 1? Bueno, pues que va a funcionar, ¿vale? Pero te va a funcionar a velocidad por 1. Si lo conectamos a una por 4, te funcionará a la velocidad completa por 4. ¿Vale? Porque lo único que está haciendo esa tarjeta es nosotros le ponemos el NVMe, lo enganchamos en la ranura por 4 y ahí lo único que va a hacer esa tarjeta es transferir directamente las conexiones de la ranura PCI Express al NVMe y para hacer la transferencia. Luego, una de estas placas que hace pass-through a una NVMe, si es por 4, en una ranura por 4, no, pero en todo bien. ¿Vale? ¿Qué base le ponemos en una por 8? Pues que va a funcionar a por 4 porque el NVMe funciona a por 4. Y en una de por 16, pues va a pasar lo mismo, te va a funcionar a por 4. ¿Vale? Ahora, el tema importante. ¿Qué hacemos con las tarjetas que tienen más de un NVMe? Y aquí es donde está el QI de la cuestión. Las tarjetas que lo único que hacen es pass-through, lo que hacen es conectar los distintos pines, o sea, los distintos lanes y los van dividiendo entre los distintos slots de los NVMe. Si nosotros pudiéramos ver, al fin y al cabo sería como enganchar cables en la ranura PCI Express y conectar los cables directamente al NVMe. Y conectan la primera parte con el primer slot NVMe, la segunda parte con el segundo slot, la tercera parte con el tercer slot y la cuarta parte con el cuarto slot. Estas tarjetas son PCI Express por 16. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los NVMe requiere 4 lanes. Por lo tanto, 4 por 4 NVMe, estas tarjetas requieren 16 lanes. Ranura PCI Express por 16. ¿Vale? Ok. Pero, y aquí está el tema, estas tarjetas lo único que hacen es un pass-through, ¿vale? Pero no tienen ningún tipo de chipset en su interior, no hay ningún controlador, no hay nada, ¿vale? Por lo tanto, quien tiene que encargarse de separar estas ranuras para cada uno de los NVMe es la propia placa base. Estas tarjetas, que encontramos en Amazon a 60, 70, 80 euros, requieren que la placa base tenga una función que se llama bifurcación, que significa que la placa base es capaz de coger esa ranura de por 16 y ella misma separarla en 4 grupos de 4 lanes, ¿vale? Pasar la ranura de por 16 a por 4, por 4, por 4, por 4, por 4. Si nuestra placa base no tiene esta función, lo que va a pasar es que la placa lo único que ve es una única tarjeta por 4 conectada a una ranura de por 16. No nos va a ver el resto de NVMe. Todas, o prácticamente todas las placas bases tienen bifurcación de por 16 a 2 por 8, ¿vale? Es decir, una ranura de por 16 se convierte en por 8 por 8, pero pocas realmente tienen la opción de bifurcación a por 4, por 4, por 4, por 4, por 4. Si tú eres el afortunado que tiene una de estas placas base, que sepas que puedes utilizar los adaptadores baratos que encuentras en Amazon, ¿vale? Pero tendrás que poner esa ranura en bifurcación. Además, solo la puedes poner en la ranura por 16 y normalmente este tipo de bifurcación solo está en la principal, que es la ranura principal por 16, que son las lanes que van directas a la CPU. Eso significa que esa ranura te la ocupa obligatoriamente esta tarjeta. Si así, esta tarjeta tú no la puedes poner en otra ranura, en una ranura por 8, por ejemplo. Porque además la ranura por 8 sí que no va a tener bifurcación por 4, por 4. Y aunque la tuviera, solo podrías hacer funcionar dos NVMe de todos los que tiene. Espero que esto más o menos se entienda. En cambio, ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos una tarjeta como la que yo utilizo? En mi caso, la que yo utilizo es la tarjeta, una tarjeta de QNAP. Sí, porque el QNAP hace buen hardware. Su software tiene más agujeros que el queso de mental, no que el queso gruyere. El queso gruyere no tiene agujeros, ¿vale? Su software es horrible, pero su hardware no está nada mal. Y esta tarjeta funciona muy bien. Y de hecho, hay varios tipos. La que yo tengo es la QM2 4P, lo cual significa que tiene 4 slots para NVMe. Y el modelo exactamente es 384, si no recuerdo mal. 384 significa que utiliza Gen3. Y una ranura por 8. Pondré una imagen en YouTube. Esta tarjeta, a diferencia de las de Passthrough, que son las tontas, que lo único que hacen es dirigir las ranuras directamente, o sea, los lanes directamente al slot, esta tiene un switch. Entonces, esta tarjeta es Gen3, 3.0 por 8. Y todas estas lanes van directas a un controlador, un switch, que tiene la propia tarjeta. Y esta tarjeta es la que se encarga luego de separar los distintos lanes y de controlar cómo se reparten. Esta tarjeta en concreto, de ese switch, salen dos grupos, ¿vale? Ese por 8, ese 8 lanes que recibe de la ranura por 8, los divide en dos grupos de por 4. Y esos dos grupos por 4 se van cada uno a dos de los NVMe, ¿vale? Por lo tanto, si utilizamos simultáneamente los dos NVMe que están en el mismo lado, que corresponden a los mismos 4 lanes que se han dividido, cada uno de esos NVMe nos va a funcionar a la mitad de velocidad. En lugar de ir a la velocidad completa, si utilizamos un NVMe a la vez que un NVMe del otro lado, que utilizan lanes distintas, vamos a tener la velocidad completa. Si veis el diagrama en YouTube, se ve bastante claro, ¿vale? Estas tarjetas son bastante más caras porque, a diferencia de las otras, tienen controladores, ¿vale? Y por eso, precisamente, son tan caras, pero también tienen otra ventaja. Y es que pueden funcionar en cualquier ranura. La puedes poner en una ranura por 16 y funcionará por 8, porque la tarjeta es por 8, pero funcionará independientemente de la bifurcación. Lo puedes colocar en una ranura por 8, que es lo suyo. Lo puedes colocar en una ranura por 4, te funcionará a la mitad de velocidad, pero funcionará sin problemas. ¿Por qué? Porque aquí la placa no tiene que hacer ningún trabajo. La placa manda la información entre la tarjeta y la CPU al completo de la ranura PCI Express, como se supone que tiene que funcionar. La placa base no tiene que hacer ninguna bifurcación ni separación. De eso se encarga la propia tarjeta de QNAP, ¿vale? En este caso de QNAP, porque la yo utilizo, pero existen otros modelos. Con esto espero haber intentado explicar un poquito, para que se entienda la diferencia entre por qué una tarjeta de estas de QNAP, que es la que yo uso y la que solemos recomendar en el grupo, suele costar unos 200 euros o 200 algo aproximadamente, mientras que tienes tarjetas en Amazon que son muy baratas a 60 o 70 euros, porque todas las que son baratas sistemáticamente son pass-through, lo cual significa que necesitas, si tienes 4 en 9 VMs, necesitas que sea una que ponerlo en la ranura por 16 y sobre todo que tu placa admita bifurcación. De lo contrario, no te va a funcionar. Y bueno, esto es todo. Antes de acabar, solo quiero comentar que también hay gente que le está pasando. Hay un bug en la última versión de Unraid. No sé si el bug corresponde a Unraid o a Firefox, pero el caso es que cuando paras el array y luego lo inicias, si estás utilizando Firefox como navegador, al arrancar el array te da como un mensaje de error y te dice algo así como que hay que refrescar la página o no sé qué. Y te da dos opciones, cancelar o reenviar. Si tú pulsas reenviar, el array se queda como bloqueado y abajo a la izquierda sale un mensaje que dice configuration stall, parada. Esto ocurre porque algo pasa cuando Firefox manda los datos a Unraid que existe una discrepancia entre los datos de los discos que Unraid tiene almacenados y lo que le está enviando Firefox. Entonces, por seguridad, bloquea el array. Ya no puedes iniciarlo. Si reinicias el servidor, funcionará de nuevo. Pero que lo tengáis en cuenta. Hasta que esto se solucione, ya está notificado. Y esto supongo que en la próxima versión que saquen se solucionará. Nuestra recomendación es que si vais a iniciar el array, no utilices Firefox. Utiliza cualquier otro navegador, ya sea Chromium, Edge o Brave o cualquier otro navegador, vosotros mismos. Espero que estéis al tanto de este bug porque varios usuarios lo han comentado y da susto porque al iniciar el array da miedito. Y nada más. Pues sin más me despido. Nos vemos en el próximo No Podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!